¿Qué tal amigos de PITV? ¿Qué tal amigos de PITV? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe tener? El donante de sangre tiene que venir bien temprano, antes de las 7 de la mañana. Debe tener más de 18 años, menos de 60 años, no estar enfermo, sentirse bien. Y bueno, cuando venga nosotros le hacemos unas pruebas para ver si está apto para realizar la donación. ¿Qué tipo de pruebas? Le tomamos una muestra para hematocrito, le hacemos un interrogatorio y allí nosotros vemos si él está apto, depende de su comportamiento, su conducta sexual también, porque muchas de las enfermedades que nosotros detectamos o muchas de las cosas que buscamos tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual. ¿Ve? Entonces nosotros le hacemos un interrogatorio y le hacemos una prueba, le tomamos los signos vitales y dependiendo si pasa todas esas pruebas, está apto para donar sangre. Bien, también otro de los requisitos y también importante son que el donante no debe estar bajo los efectos del alcohol, de la droga y también no debe tener no una enfermedades como hepatitis, también la enfermedad del paludismo que tanto ha afectado aquí los ansuatiguenses. Sí, sí, realmente todo eso, claro, estoy englobando todo dentro del interrogatorio, está todo eso. En líneas generales, vamos a nombrar, mayores de 18 años, no debe ingerir grasas en la mañana antes de la donación. Puede desayunar solamente café, té, pan, galletas, alimentos que no tengan ni lácteos ni grasas. El donante no debe haber tenido enfermedades como hepatitis, paludismo. El donante también debe tener más de un año de una intervención quirúrgica, no debe estar tomando ningún tipo de tratamiento, no tener ningún proceso infeccioso, ninguna gripe, ninguna tos. Todos estos pacientes, esos donantes, disculpen, cuando tienen estos procesos inflamatorios o virales, nosotros los diferimos hasta tanto termine el proceso de la enfermedad que está teniendo. Luego puede donar sangre, pero hay casos como la hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, el paludismo. Allí sí es verdad que ya el donante no puede volver a donar. Bien, ahora esta petición de que las personas vengan acá, se trasladen hasta el hospital a donar sangre, se puede decir que es porque hay bastantes pacientes que requieren esta donación. ¿Cuántos, un porcentaje de personas semanalmente o mensual llegan acá pidiendo esta donación de sangre? Bueno, nosotros en el mes atendemos un aproximado de 690 donantes de sangre y nosotros de ahí se sacan varios productos de una unidad de sangre y podemos trabajar con unas 800 transfusiones de sangre. Es decir, que puede haber entre 500 a 800 pacientes que se transfunden mensualmente en este hospital. Es decir, que la demanda es bastante alta y estamos necesitando continuamente atender donantes de sangre. Por eso es que se les hace la invitación de que vengan a donar. Si el donante es voluntario, nos da más seguridad porque las personas voluntarias no vienen para hacer un favor o porque están comprometidos con alguien a venir a donar. La persona voluntaria hace la cultura de donación y por supuesto que al hacer la cultura de donación también tiene un comportamiento de vida alejado de drogas y de enfermedades de transmisión sexual. Ese es el donante que nosotros queremos atender en nuestro hospital porque nos da seguridad de que su sangre es segura y por ende también le da mayor seguridad al paciente transfundido. Bien, ahora luego el proceso de la extracción de la sangre del donante y luego cuando van a procesar esta sangre en el paciente, en la persona que requiere, esto necesita como un reactivo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, realmente los reactivos no es para el paciente sino para la sangre donada. Toda sangre donada se le debe hacer la detección de enfermedades que se puedan transmitir por transfusión sanguínea. Hay algunos virus, bacterias que se mantienen en la sangre luego de las transfusiones y pueden pasar a un donante. Por eso, por seguridad y medidas internacionales, la Organización Mundial de la Salud nos exige a todos los bancos de sangre que realicemos el tamizaje serológico. En Venezuela nosotros realizamos siete pruebas serológicas y a toda sangre hay que realizarle esas siete pruebas serológicas que son el sífilis, el chaga, el HIV, HSV, hepatitis C, dos pruebas que nos marcan hepatitis B como el antígeno de superficie y el core y el HTLV que es un virus tropical. Creo que no se me escapó ninguno. Bien, ahora para finalizar brevemente, licenciada, ¿tienen algún tipo de actividad o jornada próxima para donación de sangre? Sí, tenemos pautada una jornada para el día 11 de diciembre para el cual les hago la invitación a toda la comunidad. Es porque de esas dos jornadas nos depende tener sangre todo el mes de diciembre y la primera semana de enero porque realmente para esas fechas muy pocas personas vienen a donar. Entonces queremos que todos se motiven y vengan a donar sangre para el hospital ese día, el 11 de diciembre, que iría miércoles. Perfecto, muchas gracias. Eran palabras entonces de la licenciada Sheila Guerra, ya la supervisora del Banco de Sangre del Hospital Dr. Luis Razzetti, debido a la demanda de personas que requieren donación de sangre. Entonces hacen un llamado desde la supervisión del Banco de Sangre a que las personas se acerquen y pasen la prueba para poder donar sangre. Recuerden que por una persona que done sangre está salvando la vida de tres. Esto, claro, lleva a ciertos parámetros que ya los comentó la licenciada. Y el 11 de diciembre próximo estarán haciendo una jornada de donación para tener entonces una base de diciembre y enero en cuanto a donaciones en el estado Anzuategui. Información que aportamos del oriente del país. José Alberto Ramírez, VPI TV. ¡Gracias!